El deslizamiento en la zona de Niño-Collo aún está latente. La unidad de riesgos del municipio analiza la zona. Un monitoreo minucioso de la dirección de riesgos de la alcaldía en el sector de Niño-Collo, Cerro Niño, donde ocurrió un deslizamiento de tierra, detectó nuevas rajaduras. Está haciendo monitoreo continuo. Cada hora se está evidenciando una grieta de un centímetro aproximadamente. Entonces nosotros vamos a estar viendo la evaluación de crecimiento de las grietas, entonces de tal forma para evacuar posteriormente. El perímetro afectado está acercado solo por señalización. Un grupo de policías realiza rondas constantes para evitar el saqueo de las viviendas que fueron desalojadas. ¿El riesgo sigue latente entonces? En realidad, o sea, siempre una vez que se ocurre un deslizamiento se forman escarpes y paralelamente unas grietas que se forman. Entonces es lo que estamos monitoreando nosotros. El miércoles 27 de julio un promontorio de tierra se desprendió en el sector de Niño-Collo y bajo Faro Murillo. Una persona murió aplastada en su vehículo y varias familias lo perdieron todo.